Y a Claudio Escobar, una vez más, bienvenido a Claudio. Un gusto, reciente nuevamente el profe del taller Piojos, que la vez anterior que nos visitabas, Claudio, nos contaste cómo se estaban manejando en pandemia, con esto de la virtualidad, pero ahora finalmente podemos anunciar la buena noticia de que volvieron, como corresponde. Sí, sí, hace ya unos meses, hace cinco meses, volvimos a la presencialidad en cuanto a clases, en el espacio Le Parc, en una sala hermosa, y bueno, con todos los cuidados que hay que tener en pandemia, obviamente. Más trabajando con niños, ¿no? Sí, 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 con cupos limitados, mucho distanciamiento, y todo el protocolo para talleres artísticos. Y hace dos meses ya tenemos la suerte de haber vuelto a la presencialidad en cuanto al encuentro de los chicos con los artistas invitados, que es un poco el fuerte de Piojos. Para quienes no conocen el taller Piojos, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que hacen los chicos? Y también que cuentes esto de los artistas invitados, que es muy interesante. Sí, Piojos es bastante particular en su dinámica, porque trabajamos con artistas invitados, todos los meses hay un artista invitado que es un plástico, generalmente de acá de Mendoza, y lo que hacen los chicos es estudiar su obra y trabajar, generar ideas propias, un poco inspirados en esa obra. En ese estilo, claro. Claro, es como que el artista invitado es el punto de partida, o la mechita que enciende. Claro, que los va ligando. Claro. ¿Cómo viste a los chicos después de estar un año, casi un poquito más, sin hacer actividades? ¿Cómo los viste? Mira, es complicado. Yo creo que a los chicos, a todos, a los grandes, nos afectó mucho también el aislamiento, y a los chicos también, eso se notó mucho. Yo, bueno, di clases virtuales hasta que pude, porque realmente llegó un momento en que ya todos estábamos un poco ya cansados. Y necesitábamos el contacto con los materiales también. Y bueno, por suerte pudimos volver a Le Parc, y los chicos, la verdad que se adaptaron muy bien. Y ya cuando empieza a interactuar un artista, viste, que les manda videos, por ahí hacíamos reuniones en Zoom con artistas invitados, expusimos en Le Parc, hace poquito hemos inaugurado una muestra en Le Parc con Marta Vicente y con Carlos Hércoli, que tuvimos la suerte de tenerlo al maestro como artista invitado. Y bueno, ya el mes pasado estuvimos en la Casona Gallery, en Los Toneles, que nos invitó Melissa Millán. ¿Con estos trabajitos que estaban haciendo los chicos? No, estos, los que se mostraban en pantalla, son de este mes. Pero con lo que han hecho ahora, con eso. Claro, claro. Estuvimos en la Casona, estuvimos con Patricia Rollerone, que fue la artista invitada, y ahí tuvieron el primer contacto los chicos con un artista que se pusieron de igual a igual, que estuvo muy bueno. Es bonito para los artistas también. Porque la evolución que tienes de los chicos, la visión de los chicos de su obra, también es muy valiosa para ellos como artistas. Sí, 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 yo siempre lo hablo con los artistas y hay muchos que, bueno, me ha pasado de que artistas terminan panza en el piso, viste, dibujando con los chicos. Porque es como que vuelven a ser niños, entonces se enganchan. Y ahora llega un nuevo taller, que era Partituras de la Mente, muy pronto, este sábado. Partituras de la Mente, en realidad, es una muestra, ahí está el flyer, es una muestra de Gabriel Fernández, que ya fue artista invitado hace como cinco años, fue con Trío Fede del Rey también, y él está exponiendo hasta el primero de febrero, creo que es, en una muestra gratuita que realmente es imperdible para los mendocinos, porque Gabriel es un grosso de acá. Y bueno, y no queríamos perder la oportunidad de que los chicos la conozcan. Y los padres, porque en realidad también lo bueno de Piojos es que acerca mucho a las familias, que por ahí no son consumidoras de arte, no conocen a los artistas acá. Entonces, en este encuentro presencial con los chicos, siempre van todas las familias. Y ahora más. Te preguntaba al principio, ¿a partir de qué edad pueden empezar a ir los chicos? Me decías que a partir de seis años hasta los 15, más o menos, es el rango. Sí, ahora ya tenemos un grupito de preadolescentes de 11 a 15 años, creo que es, porque, bueno, son los piojos que te contaba que no quieren egresar, no se quieren ir. Claro, no se quieren ir. Entonces, bueno, tuvimos que extender un poquito el rango. Y sí, a partir de los seis años ya tenemos grupos de piojos. Tenemos tres grupitos ahí en el parque. Y bueno, ahora el próximo sábado vamos a visitar la muestra de Partituras de la Mente. Armada, bueno, un poco también tuvo que ver Iván Delés, que le mando un saludo. Y a Gabriel Fernández, obviamente, que va a estar ahí con los chicos, compartiendo, yo siempre digo, compartiendo pinceles, porque en esos encuentros somos todos iguales. Claro, tal cual. Entonces, eso es lo bueno. Y para que lo relaten desde la experiencia, hemos invitado a tres piojitas del taller, que les vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso. Porque estamos con Isabela, Lora y Sobría, que forman parte de este grupo de pequeños artistas. Están ahí con Perla. Hola, chicas. Hola, bienvenidas. Bienvenidas. Están muy, muy emocionadas y tienen muchos saludos que mandar, ya me dijeron. Pero bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Querés comenzar vos y contar lo que me estabas contando, con qué cosas pintás? Pinto con acuarelas. Ay, qué lindo, me encanta. ¿Y qué es lo que más les gusta del taller a las chicas? ¿Hacen muchos amigos? Sí. Sí, está buenísimo eso. Y bueno, ¿y a quién querías mandarle un saludo? A mi tía. Ay, claro, esa la tía. La sobrina favorita. A ver, las otras chicas también que nos cuenten. A preguntar por acá. ¿Cuántos años tenés, Lola? Siete. Siete. Ay, mi amor. ¿Y qué es lo que más te gusta del taller? Hacer esculturas con arcillas. ¡Guau! ¡Qué desculpturas con arcillas! ¡Qué lindo! ¿Y vos a quién le querías mandar unos saludos? A mi prima de Buenos Aires. A las primas de Buenos Aires que están... ¡Primo! A su primo, perdón. Al primo de Buenos Aires. ¿Cómo se llama? Sentí Juani. Ay, bueno, para eso es un beso. Y por acá, ¿qué es lo que vos más disfrutás del taller? Y me gusta pintar lo abstracto que yo dibujo. ¡Guau! Y me inspiro... Y me inspiro en los artistas que vemos cada mes. ¡Guau! Mira lo que hicieron, Claudio. Le quiero mandar un saludo a... A mi señor Romina. Y a todos mis compañeros de la escuela. ¡Pero muy bien! ¡Qué encantado! Futuras de los artistas, ¿eh? Y de los... Y de los... Y de los... Y de todos los que me están viendo justo ahora. ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Me encantó! Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta acá para las artistas? ¿Para las piojas? ¡Muchísimas! No, me encanta saber... Pedirle a que se arman lindos grupos de amigos, ¿no? Porque eso también es algo lindo que tiene la actividad, ¿no? Que después ellas se pueden juntar a jugar, por ejemplo. Y se ve, Claudio, que lo disfrutan un montón. Sí, lo disfrutan mucho ellos y yo creo que también los padres. Porque, como te digo, hay padres que a través de esto se han interesado más en artistas. Yo me acuerdo que por ahí la primer clase siempre yo les muestro las obras de los artistas. Y hay padres por ahí que me pedían estar. ¡Claro! En la clase, bueno, ahora con... Porque todos aprenden, ¿no? Claro, sí, sí, pero... Esta es la parte que tenemos los padres que queremos ver absolutamente todos, estar en los detalles porque también estoy compartiendo con ellos. Sí, está bueno. Bueno, yo creo que las actividades artísticas de los chicos, está bueno que los padres estén ahí. ¿Hacen las clases abiertas para los papás? No, no, no. ¿No? Por protocolos de la gente que puede tener ahí, claro. Por protocolos solamente tengo un cupo limitado de chicos con los distanciamientos y, es más, en las visitas también estamos un poco limitados en la cantidad de padres que pueden ir. Pero, bueno, estamos de a poco, ¿viste?, tratando de que todos podamos disfrutar la experiencia. Y se puede incorporar gente, digo, porque seguramente hay padres y madres que nos están viendo. Dicen, si eso quiere llevar a mi hijo, a mi nena. Sí, sí, sí. ¿Cómo pueden hacer para contactarse con vos? Contactarnos por Instagram, Piojo Taller de Arte, o por Facebook. Ahí pueden seguir también las actividades que hacemos. Y también, bueno, siempre estoy subiendo tutoriales, videos gratis. Está bueno eso. Y por ahí algún vivo de Instagram que está bueno para que lo disfruten. Es más, los invito a los padres que se pongan a pintar con los chicos. Claro. Muy lúdico, muy divertido. Sí, sí, está bueno. Está bueno. Claudio, muchísimas gracias por visitarnos y gracias a las piojitas. Y quería saludar a los chicos, a los piojos que se quedaron y que seguro nos están viendo. Claro. Que se preparen porque el sábado tenemos una visita muy especial. Muy bien. Ahí va. Y que la vean con mucha alegría. Beso grande a los piojitos. Ahí las compañeras me mandan saludos. Preciosa. Preciosa, seguramente.